El espectáculo Nova Dance 2024 recibo al director de la Academia Nova Danza. ¿Cómo estás, Juan Carlos Ferrufino, que nos acompaña en esta oportunidad? Tenemos una excelente presentación que ya se acerca. Sí, por supuesto, tenemos este viernes, no, este sábado 7 y domingo 8, en la Casa de la Cultura, frente a la Dumbo, en la Heroínas. En ese teatro tenemos el espectáculo denominado La Nova, La Nova 2. Es un espectáculo muy variado, con diferentes estilos de danza, y vamos a estar presentando desde los pequeños hasta los grandes. Claro, y justamente, Juan Carlos, tu academia está acostumbrada a cada vez preparar espectáculos de alto nivel y ofreciendo al público realmente un espectáculo de calidad. Por supuesto, cada vez estamos con más retos, más importantes. Hace poco, la semana pasada, estuvimos también con Broadway Bolivia presentando Mamma Mía en el Teatro Acha, con nuestro cuerpo de baile, y ahora estamos, bueno, presentando la función ya de la escuela, en la Casa de la Cultura, y tenemos jazz, diferentes estilos de jazz, tenemos ballet, tenemos ballroom, danza deportiva, danzas españolas, es muy variado, y sobre todo, diferente y dinámico. ¿Hace cuánto tiempo han estado enseñando las pequeñas? Las pequeñas están enseñando un mes y medio, un mes y medio, sí. Sí, nosotros ponemos mucho énfasis en lo que es la preparación técnica, artística, para ya cuando se muda la coreografía, es muy rápido ya. Bueno, Juan Carlos, y también tu academia tiene años realmente de trayectoria. Ustedes han logrado también llevar en alto el nombre de Cochabamba, el nombre de Bolivia, a diferentes países. Hablame un poco acerca de la academia. ¿Todavía están abiertas las inscripciones para los pequeños que también desean participar? Sí, por supuesto, la academia siempre está abierta, porque tenemos cursos que pueden entrar el momento que quieran, y los nivelamos, cursos de nivelación, con técnica o sin técnica. Y es cierto lo que tú dices, hace poco también tuvimos una delegación, en la Ciudad de La Paz fue el Campeonato Nacional de Danza Ballroom, mandamos una delegación y obtuvimos como cinco premios, tres primeros lugares, un segundo lugar y un tercer lugar, y es la primera vez que participamos en este estilo de danza que ahora vamos a mostrar en el espectáculo La Nova Dance. ¡Qué lindo! ¿Dónde queda ubicada la academia? La academia está ubicada en la calle San Lorenzo 870, a media cuadra del Parque Combatiente, a la altura de la canchita de fútbol, muy cerca a la René Moreno. Bien, usted ya lo sabe, entonces, 7 y 8 de septiembre se viene este gran espectáculo. ¿Cómo hacemos para adquirir nuestras entradas? Las entradas las estamos vendiendo en la academia, pueden adquirirlas mediante... virtualmente, virtualmente y pagan por cuore, no hay problema. ¡Ah, buenísimo! Le mostramos el tablero de entradas, qué asientos quedan, se escogen las entradas y listo, no tienen que ir a comprarlo físicamente. También se van a vender el mismo día sábado a partir de las 3 de la tarde en el Teatro Adela Zamudio, pero es mejor escogerse los asientos anticipadamente. Así es, bueno, y la invitación está más que realizada, 7 y 8 de septiembre, en el Teatro Adela Zamudio, Nueva Danza, justamente, de la Academia Nueva Danza. Tenemos más en la primera, quédese con nosotros, nos vamos hasta Santa Cruz.